Yo me llamo Julio Jaramillo Amad es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió en el alma tuya Como él ya no se infunde cuando lo besa el sol Por eso entre otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Por eso es tuyo, de más de mil canciones Fueron los labios tuyos, música en mi canta Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos del cubo Se ahonde del olvido lo que fue vuestra pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún voltear la llama de mi amor Amad es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostrágicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay de los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del santo humedecido Evocando esas horas que aún viven en mí Que aún están mis ojos del santo humedecido Evocando esas horas que aún viven en mí